Tienes la cara de piedra para llamarte amigo Cuando me hundí te hiciste el distraído Tienes que ser cara dura para ofrecerme ayuda Querías mi lugar, no cabe duda Decís que yo te fallé, sabes que estás mintiendo Si estás tan mal, ¿por qué seguís sonriendo? Dijiste que no confías, ni vos te lo creíste No hay confianza y nunca la tuviste Yo sé muy bien lo que haces, hablando a mis espaldas Ya estuve ahí, ya sé cómo es la trampa No me tomes por tonto, no creo que te importe Ser el que tira piedras y se esconde Si me cruzas por la calle, te haces el sorprendido Decís qué tal, haciéndote el amigo Sabes tan bien como yo, querrías verme muerto ¿Por qué no lo gritas a los cuatro vientos? Y no, no me siento bien, de verte tan resentido Si fuera igual a vos, ahí tendrías sentido Y veo que estás tan mal, con lo que te quedaste Pero no es mi problema, vos apostaste Quisiera por una vez, que estés en mis zapatos Y yo, por un momento, reemplazarte Quisiera por una vez, que estés en mis zapatos Que tengas la desgracia de cruzarte Y yo, por un momento, reemplazarte Y yo, por un momento, reemplazarte Y yo, por un momento, reemplazarte